bien bueno te cuento que comienza el décimo mundial de rugby de la historia francia es la sede elegida para albergar esta copa mundial 2023 te voy a estar contando el fixture historial de los campeones y como le fue los pumas en los mundiales este viernes 8 de septiembre será el día de la inauguración y el primer partido del mundial de rugby 2023 el escenario el estado de france nada menos y será un tremendo clásico local francia ante los all blacks nueva zelanda los pumas arrancan al otro día el sábado 9 contra inglaterra la final será el 28 de octubre también en el principal estadio de parís hablamos de los pumas con inglaterra ese partido va a comenzar horario argentina 4 de la tarde por primera vez la copa del mundo se jugará sólo en tierras francesas ya que en el 2007 hubo encuentros en cardiff y en dinburgo en 1991 fue una de las cinco naciones que lo organizaron en 1999 también aportó cinco estadios ahora todo será en suelo galo como es el formato del torneo el torneo tiene 20 selecciones que se divide en cuatro zonas las dos primeras de cada una clasifica en las cuartos de final con cruces dependiendo los grupos el primero de uno contra el segundo del otro luego semis y final además los tres primeros de cada zona se clasifican automáticamente al mundial siguiente que será en australia 2027 es decir los dos primeros de cada grupo siguen la competición pero el tercero se lleva ya directamente la clasificación australia 2027 los grupos del mundial 2023 como te dijimos son cuatro el grupo a francia nueva zelanda italia uruguay y namibia y está uruguay el primer equipo sudamericano que te vamos a nombrar porque es la primera vez en la historia que tres equipos sudamericanos competirán la copa mundial en el grupo de sudáfrica irlanda escocia tongue y rumán en el grupo se gales australia fiji georgia y portugal y en el grupo de inglaterra argentina japón samoa y chile de estos tres sudamericanos usted quien dice que pasa como le dirá a uruguay en el grupo a como le dirá en el grupo de argentina y a chile habrá ahí el partido bueno vamos a ver qué es lo que sucede en estos días así que ahí dejarnos en los comentarios quién para vos de los sudamericanos le va a ir mejor cómo le va a ir a uruguay cómo le va a ir a chile cómo le va a ir a argentina y cómo lo ves a este mundial quiénes son los candidatos por su parte nueva zelanda y sudáfrica son los más ganadores con tres estrellas aunque no se ponen los escudos por lado la sigue australia con dos títulos cierre inglaterra con uno como único campeón del hemisferio norte en francia tienes tres subcampeonatos al igual que inglaterra y australia ha perdido dos finales los all black una en 1987 nueva zelanda le ganó 29 a 9 a francia en 1991 australia le ganó 12 a 6 inglaterra en el 95 sudáfrica le ganó 15 a 12 a nueva zelanda en el 99 australia le ganó 35 a 12 a francia en el 2003 inglaterra 20 a 17 australia en el 2007 sudáfrica le ganó 15 a 6 a inglaterra en el 2011 nueva zelanda le ganó 8 a 7 a francia solamente en el 2015 nueva zelanda le ganó 34 a 17 australia y en el 2019 sudáfrica le ganó 32 a 12 a inglaterra argentina dijo presente en los nueve mundiales que se disputaron en los primeros tres no pasó la fase de grupos un total de una victoria y ocho derrotas en ese lapso luego en gales 1999 dio el gran golpe al meterse en cuartos de final luego de la épica ante irlanda en los playoff luego vamos al año 2007 en francia que fue épico ya que venció al local en el debut llegó hasta semifinales y terminó tercero también superando a los galos en el 2011 llegó hasta cuartos de final mientras que en el 2015 volvió a meterse en el top 4 cayó en semis y terminó cuarto en el 2019 un paso atrás out en fase de grupos jugó un total de 41 partidos en copa del mundo con 21 victorias y 20 derrotas el trofeo de la copa del mundo se lleva el campeón del mundo levanta la copa web ellis que lleva ese nombre en referencia william web ellis considerado como el creador del rugby moderno el trofeo es de plata y está baneado en oro mido 38 centímetros de alto y tiene un diseño particular posee dos asas de ahí lo agarran para levantarlo para la foto eterna en la base se ven los campeones de cada edición en la parte frontal se puede leer international rugby war y de web ellis cap el último detalle es que la copa tiene hasta un apodo bill le dicen a la copa acá acá te la traigo a bill bueno los en el fixture de los primera de la primera fecha el viernes comienza el viernes 8 de septiembre todo horario argentino 16 y 15 francia nueva zelanda por el grupo a será en el estado de frana en santenís sábado 9 de septiembre italia enfrenta namibia a las 8 de la mañana por el grupo a las 10 y 30 irlanda enfrenta rumania por el grupo b 13 horas australia versus georgia por el grupo 6 a las 4 de la tarde inglaterra versus argentina por el grupo de el domingo japón enfrenta chile por el grupo de a las 8 de la mañana 12 y 45 sudáfrica enfrentará escocia por el grupo b y a las 4 de la tarde gales versus fiji por el grupo se está comenzando ya el mundial y esto bueno es un aperitivo para que vamos viviendo acá en el oro contenidos siempre con la mejor información